Par, simetría, que esto también te lo podéis preguntar, que es muy fácil. Una función es simétrica par, si es igual, si la doblo por el eje y. Por ejemplo, esta parábola es par. ¿Por qué? Porque si yo cojo y doblo por aquí, por el eje y, me cae una encima de otra. ¿Lo ven, no? Es par. Esta, que es un poquito más rarilla. También es par. Pues si yo doblo esto por aquí, me cae justo aquí encima. ¿Vale? Esta que voy a dibujar, también va a ser par. De hecho, para dibujar una función par, yo lo que hago es, mirar a un lado y hacerlo igual en el otro. Ojo, igual, igual, no igual como lo he hecho yo. ¿Vale? Es par. Pues si yo le doy la vuelta a esto, me cae justo aquí encima. ¿Vale? Y ahora le voy a poner impar. Una función es impar, si es igual, si la doblo. Por el eje x y luego el y. Me explico. Vamos a ver. Esta función es impar. Esta que voy a dibujar. Esta. Porque si yo la doblo así, y luego la doblo así, me cae justo encima. O también la puedes ver, otra forma de definirla es, si es simétrica respecto a esta recta. Que es la biceptriz del primer y tercer cuadrante. Si tú la miras por aquí, es lo mismo que si la miras por aquí. ¿Lo veo, no? Pero yo prefiero hacer así, y luego hacer así. Esta también sería impar. ¿Vale? Si le doy la vuelta por aquí, y le doy la vuelta por aquí, me cae encima. No veo, ¿no? Esta es igual que esta, pero esta es par, porque está en el mismo lado, y esta es impar porque está abajo. Fíjate que esta es igual que esta, pero esto está para abajo. Es impar. Tú tienes que conocer el concepto y luego aplicarlo. Ya, ya, ya. También la lancha.